Mientras se mantengan adelante, firmes, los proyectos, los compromisos del Comandante Chávez con su pueblo, pues podemos decir con propiedad que Chávez vive. Y es lo que ha hecho el Presidente Nicolás Maduro, mantener en pie durante todos estos 15 meses los compromisos del Comandante Chávez. Y seguir transitando por el camino que el Comandante Chávez trazó de democracia, de igualdad, de justicia, de justicia social. Esta construcción cotidiana es lo que nos llena de fuerza para sentir que el Comandante no se ha ido, que el Comandante vive en los trabajadores y trabajadoras que hacen posible una edificación como esta, en el pueblo que ahora las va a habitar y en general en todo ese gran ejército de venezolanas y venezolanos que están resueltos a no dejarse dominar nuevamente por ningún tipo de colonialismo. Gracias al Presidente por este proyecto tan maravilloso como es la gran misión Vivienda, porque a través de esta misión, de este proyecto, muchas familias han sido beneficiadas. Y pues le doy muchas gracias al gobierno revolucionario. El Presidente Chávez, bueno, en su corazón y en su amor por nosotros los venezolanos, fue el primero que pudo extender la mano a nosotros los venezolanos. Me siento contento aquí con mi familia, bueno, recibiendo hoy día mi casa, nuestra casa. ¡Gracias!